EX PRESENTA Oye, 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 oye Dios mío, mucha gente ya rumbo al interior de la república porque fin de semana va a largo Oye, y la gente se está preparando para las dientes también Ah, sí Y el frío está que no se aguanta Usted que llegó tranquilo en su casa, en el interior prepárese porque ya arranca Mucha noche, con Patti Castillo y Ricardo Carabiz ¡Calla gente! ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el país Este programa especial hoy 2 de noviembre Qué gusto poder entrar una noche más a sus hogares con un programa, con algunas cosas que han pasado durante otras semanas Semanas atrás Así es, y estamos muy contentos de llegar hoy a sus casas Como tú lo dijiste, 2 de noviembre Un día para recordar a nuestros seres queridos Y también en este programa vamos a recordar momentos memorables de reportajes de nuestros queridos compañeros Así es, las denuncias de Nilka Las encuestas de Cash El señor Paparazzi con su Zetamán Made con también sus coberturas Y vamos a iniciar de inmediato con una denuncia No, porque no hemos saludado a los gorditos hermosos Oye, es que tú sabes, por ser un día especial se me estaba chispoteando ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Acá está, está, está El tercero, el picho ¿Qué está, qué tal? Contento, emocionado Feliz, pero asustado ¿Por qué? ¿Por qué están asustados? No, están asustados porque llegaron los pingüinos y llegaron a jugar con los pingüinos Imagínate con el frío Pero tú sabes que desde que los pingüinos aparecieron en escena en este programa no escucho a la niña Ay Dios No, es que yo, yo Oye, un día como hoy no se habla de la niña Sí, sí, sí Ah, bueno Después hay que hacer la fiesta Después me hacha el chip Vuelta a la derecha a la mandíbula A ti y a mí no nos invitaron No se le va una Oigan, vamos con A empezar con este programa especial y a recordar esta denuncia de Nilca allá en Pueblo Nuevo, ¿no? Sí, sí, sí Vamos a ver Nada más quiero que cuando yo regrese ya esto no se ve Bueno, mi gente me encuentro en Valle Esperanza Pueblo Nuevo Yo quiero una conversación con Julia Guardia ¿Cómo es posible, señora Julia Mira, se la estoy tratando bien Señora Julia Guardia De que usted tenga eso ahí Jaca, hasta enfócame o alúmbrame algo ahí Ey, ¿qué pasó, hermana? Chava, vamos a poner un panamá porque siempre estamos Acuérdense que cuando vienen los culé cuando no quieren dar agua Y tú sabes que la gente se divierte del agua en los carnavales ¿Qué es lo que? Ven y arregla Como dice mi camarógrafo Si no quieres arreglar ven y tapa Pero no le ponga mi tapa Ponle la tuya Pero ven y a largo, hermana Este es pura agua limpia Ya yo oí que un colega mío estaba aquí esta mañana que lo que tiene un mes de taxi esto, ¿ves? En la esperanza de Pueblo Nuevo Bueno, mi gente ya ustedes saben mi Instagram es milcarricodoto o sea, es todo Llévate el alquil Oye, interesante la cantidad de agua que se estaba botando ahí Sí, oiga, señora Julia guarda guardia por favor Guarda el agua Guarda el agua, Julia Por favor Pero guárdala bien, ¿ah? Bueno, cuidado se va a derramar Ah, por favor Gracias ¿Con qué seguimos, Pati? Oye, seguimos con mi querida Madre porque hace un par de semanas nuestra querida Madre hizo una encuesta muy, muy particular preguntándole a la gente ¿Cuál de estos tres problemas le pondría el señor presidente? ¿Qué tal? Ya la ha olvidado Pero buena esa pregunta increíble, ¿ah? Vamos a ver ¡Venga! Saludos para mi gente en el estudio y saludo para ustedes en sus casitas La madre como siempre trabajadora y hoy salí a la calle a preguntarle a la gente Si pudiera regalarle uno de los problemas que sufre el pueblo panameño al presidente Juan Carlos Varela ¿Cuál de estos sería? Uno Oye Que no tenga agua y que se le vaya cada rato en la casa Dos Que no tenga nada que comer en la nevera Y tres Que tenga que agarrar transporte público y que viva bien lejos Vamos a ver qué responde la gente ¡Llévatela aquí! Si pudieras regalarle uno de los problemas que sufre el pueblo panameño al presidente de la república Juan Carlos Varela ¿Cuál de estos sería? Uno Que se le vaya el agua cada rato en la casa Dos Que no tenga nada que comer en la nevera O tres Que tenga que agarrar transporte público y que viva bien lejos Bueno El del agua y el del transporte ¿Los dos? Los dos Agua y transporte que no tenga con qué bañarse y que tenga que vivir bien lejos y que use el transporte Así mismo es La tercera La tercera Que agarre bus Que agarre bus ¿Por qué? Para que sufra No, no es tanto para que sufra sino para que vea cómo es el sistema de nosotros el público que no creo que lo haya experimentado Es por esa parte Si pudieran regalarle un problema que sufre el pueblo panameño al señor Juan Carlos Varela ¿Cuál de estos sería? Uno Que se le vaya el agua a cada rato en su casa Dos Que no tenga nada que comer en la nevera O tres Que tenga que agarrar transporte público y que viva bien lejos Las tres cosas Las tres juntas Las tres juntas Porque tú eres malo Que no tenga agua Que no tenga agua Eso es lo más duro Lo más duro Y que no se pueda bañar unos tres días para ver cómo está Para que sufra bien Que tenga que agarrar transporte público y que vaya bien lejos Para que sufra Claro que sí Que nos toque a nosotros Ese mismo es el del transporte Que sufra Que sufra a lo que nosotros vivimos en carne propia Tenga que pasar hombre para que la viva también Para que la viva como la viva el pueblo Así mismo es Se coja a los tres Los tres Presidente Los tres Oye Por lo visto había gente que quería regalarle el combo completo al señor presidente Sin agua Sin comida y pasando páramos en el transporte público Bueno Eso es lo que dijo la gente en la calle Llévatela aquí Definitivamente los tres son problemotes Bien Problemones Problemones ¿Y lo que dije? Problemones Problemotes ¿Y cómo es? Bueno, bueno, bueno Déjate con la taza Oye Yo en verdad le hubiese puesto que viviera lejos porque es como Eso de que no tuviera comida tú sabes que él nada más come dos huevitos Exacto El señor presidente dijo que él comía dos huevitos a la mañana 25 de octavo O sea que no necesita tanta comida 25 de octavo Pero vivir lejos Ya nos dimos cuenta que por ahí no es el problema Ajá Pero vivir lejos el transporte siempre es un problema sobre todo cuando tienes que llegar a tiempo a tu trabajo Exactamente Oigan Pero por esa línea también El señor Cash estuvo haciendo una encuesta preguntando Ajá Cómo evalúan al gobierno Exacto De 1 a 4 De 1 a 2.5 No me interesa 0, 0, 0, 0, 0 Muy buenas tardes tengan todos Oiganme Bienvenido Pero antes Instagram 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 Arroba DJ Cash PMA Repito Arroba DJ Cash PMA Bien La pregunta de hoy Cómo califica Cómo califica el gobierno Todo lo que ha realizado Bien De 1 a 5 De 1 a 8 De 8.4 3.1 Y por qué ¡Ay compadre! Te invito A bailar El sasua Vámonos Cando más ¿Cómo califica el gobierno? De 1 a 10 6 Oigan ¡Felicidades! 6 6 ¿Por qué 6? Porque creo que le falta todavía bastante cosas que desarrollar y como dicen está bastante lento De 1 a 10, ¿cómo califica el gobierno? De 1 a 10, el número es él ¿Él? 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 ¿Qué va? ¿Él que va? ¿Cómo califica el gobierno? De 1 a 10 ¿Y el número es? 0 ¡El 0! Viene el aguacero de nuevo, óigame Te invito a bailar el sasua ¡Vámonos carnaval! De 1 a 10, ¿cómo califica el gobierno? De 1 a 10 2 ¿El número 2? 9 El 9, óigame panameñista, pasa adelante Del 1 al 10, ¿cómo califica el gobierno? Del 1 al 10 ¿El número es? Es el 7 El 7 ¿Y el número es el? 0 ¡El 0! Saque su paraguas, que viene el aguacero, óigame 1 al 10, ¿cómo califica el gobierno? Un número El número es, el número, el 0 Viene bajando el aguacero, señores Saliendo 4-0 en la primera del primer premio Oye, 0 0 ganando 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0 Incham.com La gente con rabia, 0, compa O así molesto, 0 0 No, pero es que 0 Oye, el aguacero Saludo a Malcom, oye Maestro Besos a Malcom y a toda la gente que nos está viendo En sus casitas O en la playa O donde sea Que se encuentren un día Esperamos que hoy hayan podido Pues visitar a sus parientes Así es O a sus seres queridos Que ya no están Ya limpia la No necesariamente La limpia Sí, oye, pero que feo Se quedaron algunos cementerios, hermano Ah, ya Y darle mantenimiento No, y seguro Muchos son inseguros Hay que seguir cuidando a nuestros seres Y tú sabes a mí que me gustaría Porque es uno de los cementerios más antiguos El cementerio Amador La historia Hay próceres Sí Grandes próceres Sí, así que ahí hay historia para hablar de eso Ahí está la tumba de Manuel Antonio Noriega ¿Te acuerdas de la anécdota esa de la tumba? No, no Yo quiero saber esa anécdota Sí, ahí el cementerio Amador está la de Remo Cantera Está lo de Tomás Arias Los próceres de la independencia Los bomberos del Polvorí Exacto Romel Fernández Pero explícame que quiero saber lo de Manuel Antonio Noriega No he entendido Había una tumba de un prócer de la patria Que se llamaba Manuel Antonio Noriega Como el Lorde Exactamente Así que el general cuando estaba en sus tiempos Veía la tumba y decía Manuel Antonio Noriega Imagínate tú Imagínate tú Que tú veas y que tu nombre es una tumba O sea, guau Oigan, vamos a seguir con más del programa, chicos Y este es uno de los reportajes que más me gustan De mi querida Nilka Porque cada vez que hay basura Ella fomenta el jorborio Ella lo fomenta Y esta no es la excepción Vamos a verla Venga, bendícame Nada más quiero que cuando yo regrese Ya esto no se ve Bueno, mi gente me encuentro en Chorrera Cámbiame misilas Jacata ¿Cómo es posible Que la gente de la acción no ha venido a recortar basura? Yo no entendí Yo no entendí ¿Esto en qué? Chorrera Chorrera Calle principal Y basura aquí ¿Qué es lo que es con este carro? Pónganme un zafacón aquí tan siquiera Pero no bonito Porque esta es la calle principal de Chorrera Dense de cizaña Rico todo Bueno, mi gente Ya ustedes en mi Instagram Es Nilka Rico todo Y el Ay, se me estaba olvidando Mi camarógrafo estrella Chester Betín Llévatela a Humbertito Oye, cómo se me estaba olvidando Mi camarógrafo Imagínate, no hay transporte No hay agua Y tampoco le recogen la basura No, pero es un servicio privado En Chorrera Creo que es un servicio privado Pobre gente Bueno, peor todavía Cuando tú seas diputado por allá, por el área Por favor De repente no es en tu sector No te aprieta por ahí en tu vecino No, pero tú sabes que hay que hacer algo de alguna ley O algo para apretar Pero también que la gente no paga Para apretar Ese es un problema Exacto Si no paga, entonces no puedes exigir No hay mantenimiento para darle los camiones Para que puedan funcionar Y si hay empresas que tienen millones de dólares en deuda Y está Miguelito, ¿te acuerdas? Ay, hablando de millones Hay millones de camiones de basura sin usar también También O sea que por millones hay Pero bueno, tenemos saludos de redes sociales Antes de la pausa Vamos a ver qué dice la gente Atención, Ernesto Señor nos dice Dice, excelente Son todos los programas en Next Saludos a todos Gracias, Ernesto Gracias Silvia de Gacosta nos dice Saludos a Pate, Ricardo Marquita o Felipín Vaya Acá, 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 acá Estamos en Cheriquí, hombre Ay, la Soto Venga, 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 guirar Dice, saludos reportantes Sintonía, saludos para Pate Besos, Benjamin Saludos al mejor noticiero de la noche Bendiciones y éxitos para todos Saludos a mis padres El señor Batista Y la señora del Mira Saludos, Cristian Gracias por estar con nosotros Silvia Rosa Saludos, Pate Para Daniela y Chorrera Todos los días en Sintonía Besos, Silvia Mixila, Madrid Nelson, Lara Azul Radiante Siempre en Sintonía Mamita hermosa Gracias por siempre Ver a tu hija Sus compañeros Y todas las locuras Te quiero un montón Yo también A la Yochi 29 Hasta Colón Yo la amo A mi querido Rolando Amarillo A Nelkis Marisa Sandra Y Rogelio Hasta Chiriquí A María Y a Sonia Hasta Chitras Mil besos para ustedes Si tiene gente Yo hago mi tarea Tiki Yo hago mi tarea Tienen saludos muchachos Oye que mandarle cordial saludos Para la gente Que después que ver el programa Están cogiendo rumbo Para la lintera Porque muchos manejan de noche Así que manejan de noche Cuidado Tómese su cafecito Claro Yo sé que van bumper con bumper ahí Lo vecino 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 Te di Y no hago explicar Lo menos Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro De blanco y negro al color Me convertí Sé que no es fácil Decirte amo Yo sabía de caricias Bajo Bajo Se fue uno que se fue este año Compadre Sí, así mismo es Alíbera lleno de flores Oye, en México Sobre todo que la muerte O sea, el tema de la muerte Tiene una importancia Culturalmente hablando Ellos hablan que hay un inframundo ¿Se dice así, compadre? Sí, inframundo Hay otro inframundo Donde están los muertos Que son recordados Y siempre para estos días Ellos bajan A compartir con su familia Se le hacen altarcito Exacto, en el cementerio Y todo Y velas Y es bellísimo Y hay otros que pasan ya en el olvido Y esos son los que desaparecen Pero es una cultura muy bonita La Catrina, Pati Se llama así La Catrina, claro que sí Bellas, espectaculares Vi muchas Catrinas en Halloween Este año Es que se ha popularizado Claro Bueno Vamos señores Ahora con Marquito Vamos a recordar una de las glosas de Marquito Bueno, vamos a recordar Para ver, Pati Vamos a recordar Hace poquito Esta que está aquí Ah, bien Ah, sí Qué bonita esta Por eso que me tienes Solo paso otra de Nueva York Alguien se perdió ¿Te gusta la chaqueta? Sí No entiendo, Adrián No entiendo, Adrián, tu risa Me dice por aquí Una talla menos quizás Digo, una talla más quizás No está bien No está bien Está bien Pero es que sea el flow Sí El flow ahora usa la ropa justa Claro Para que esa cosa como presta Justamente Está bien Muy bien, hermano Muy bien Es malo, qué gusto que esté Nuevamente con nosotros Bueno, ya usted estaba desde ayer Con nosotros Pero qué gusto que esté Toda la semana nuevamente con nosotros Claro, si estoy aquí permanente, o ya me estás cerruchando. ¿Cerruchando? No, no, no. ¿Cómo estaban los Nueva York? Ya que hablamos de los noviembre y los diciembre. Todo bien, todo bien, pero me ya me estoy asustando. ¿Por qué? Porque como que me están cerruchando acá, cuestión. No, no se preocupe, no, no. Niña estuvo aquí un tiempo, pero ella... ¿A tu boniña acá? Sí, sí, sí. Usted era el rey de este momento, así que ella tenía que llamar. ¡Mentira! Pero es que eso fue el que me dijo que me estaban cerruchando con una cegueta. Bueno, este, voy a pasar al siguiente punto. ¡Ay, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Emos! ¡Encredible, amazing! ¿Te gusta algo? En verdad lo digo. ¡Aplio! El único que entendió aquí fue Cash Tercer piso Tercer piso Contento, emocionado Pero alarmado Pero siempre hay un problema Pati, explícale lo que encontramos acá Lo que pasa es que They found some neglies and some cups Without any liquor But there, they had like three cups And then the neglies I don't know how to tell you in English Pati, disculpa, disculpa Es que Cash lo puede decir más claro, Cash Yes, can I party camp pants And Larry came to the lottery And El Sex and Africana Day tonight And every drink and cup All right Llama 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 Vamos con la salsa entonces Salsa, salsa, salsa Ay, qué asco Eso que hay una vela Se parece Un armedo Se parece Se veían rarísimos Se veían rarísimos Señora de las pantuflas Me encantan esas pantuflas Están locos Están locos Me deberías traer unas de Newark Bueno Venga, capitán Yo me entiendo No te preocupes Sí, yo también Es internísimo Yo entendí Yo te digo lo que andré también Sí, no te preocupes Bueno, vamos por el lado Vamos por el lado Vamos, arranque, vamos Que tú tienes todo el talento Tú tienes todo el talento Venga Bueno, paparrurro No puedo respirar mucho Oh, sí Paparrurro Hola ¿Qué? Yani, Yani Vamos respetándonos Se está viendo como Señora, miren No es que yo sea muy dicho Así que En economía, ¿no? Ajá, claro Pero ven acá ¿Cómo es posible ¿Qué? Que el presupuesto De este año Se hizo en base A un crecimiento De la economía Del 7% A la base Como iba Se crece 4,5% Ajá Y la planilla Crece 20% Claro Que alguien me explique ¿Qué parte del charro mexicano Index Logra esto? Mire ese charro Ajá Y bueno, pues Oye el cuento de terror ¿Cómo es? Que me comiendan ¿Qué me comiendan? Mmm, mmm Que me comiendan Reveste De agroganadera San Pedro Dios Que le vendían al Minza En el 2013 ¿Hace cuándo? 2013 A 142 palos El quintal Ahí están los quintales Ajá Le meten una demanda En el ministerio público Por ser contrato oneroso Ok Sin saber que en el 2015 El Meduca compraba el mismo producto Pero a 144 palos El quintal A la misma compañía Refrendando Por Humbert ¿Cómo va a ser? No lo puedo Entonces El Minza Teniendo Demandado el contrato Abre una nueva licitación O sea Sobre cremas Con el precio base De 151 El quintal Como la auditoría Dice que no hay Que no hay sobrecostos Bajan la licitación Porque el contrato De agroganadera San Pedro Sigue vigente Y le mandan A decir a la empresa Que si no renuncia Al contrato No le pagan Los 6.8 millones Que le tiene Adelgado Si tú acostabas ahí Por la campaña Hermano La empresa Ha tenido que liquidar A todos sus empleados No Qué tristeza Ahora Lo peor fue Que la empresa Fue la única Que se presentó Este año A la licitación De Meduca La declararon Desierta Y se la dieron A una compañía Recién creada Qué suerte Que se metió Tres melones De un plumazo Ay qué miedo Esos tres melones Brother Soto 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 Quédate quieto Ni uno de esos melones Son para ti Se empezó a saltar solito Miren Mirá Una vez Empezó Quiero un melón Quiero un melón Quiero un melón Quiero un melón Jajaja Jajajaja Con lo de la aprobación del cambio para meter el oncológico en la ciudad hospitalaria. ¿Dónde lo van a meter? Que me comenta. Que me comenta. Que me comenta. Que mandaron las invitaciones. Y tú sabes que no tenían los votos en la directiva de la caja. Porque el cuento es que Conato se paró en dos patas la caja. En dos patas se paró. Y dijo que Nanay. Y que tuvieron que traer al siempre presto representante de los jubilados. Que parece que fue el que dio al final el voto necesario. Al final. La pregunta es. ¿La española acciona? ¡Wow! ¡Apañola! Oye Jaramillo está asomándote hoy y compórtate. ¡Sí hombre! ¡Pasa! Jaramillo está tranquilito. Buen amigo. Buen vecino también tiene Jaramillo. La española acciona. ¿Qué? Que la habían contratado para hacer el oncológico. ¿Qué? Averigua usted señor que está al lado de la señora de las pantufas rosas con ese que no es rascándose el glúteo. El glúteo. Oye. Oye. Me comentan. Me comentan... Que te comentan... Que te comentan... Es que el Felicín te dio un dios. Bueno, me dio la defensa de Gustavo Pérez. ¿Qué? Que averigüemos desde cuándo para acá. La televisora varelista nacional sirve para notificar edictos. ¡Ajo! No puede ser. Porque imagínense estos paparrurros y mamarrurras. Ajá, ajá, ajá. Que lo sacan en TVN un día, ¿no? Ajá. Van ese mismo día. Ah, ¿no? Ey, dijeron que este TVN van. El mismo día van a la corte y no... Mira la corte. Sí, cierra todo. Siento que lindo. ¡Oh! Yo no me puedo hacer ese corte. Ajá, 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 ajá. Van a la corte y no tenían nada. Ajá. Pero... Sacarina Bombay. Dos días después, sale el fallo como lo dijo TVN. Y el fallo... Fallo. Como lo dijo TVN, pero después de dos días. Con la fecha de dos días antes, había dicho. No puede. Y dos días después sale la corte. Ajá. ¡Oh! Que sinvergüenza, oye. Increíble, increíble, olvidable, inventando al pueblo. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, brother! ¡Feliz cumpleaños, Fernan Diex! ¡Qué haya, Fernando! Hermano, mando un abrazo para la taberna. No puede ser. Dice Ricardo que... Muchachos, yo no lo voy a invitar como Fernando a la taberna. Pero por lo menos vamos una vez al mes. Estoy esperando ese día todavía. Bueno, Adriancito, ponme mi cuestión, que yo viajé a Stretch. Solo tuve que te olvides. Ve yo a mi marquito. Ahí se fue. Y el otro le tiró un peluco. ¡Qué locura! O la pregunta, estoy un poco incómodo. ¿Por qué? ¿Y Setaman tú qué pasó? ¿No te van a chifiar? Ay, oye, pero con cámara lenta se lo mocha. Sí, por peso. No, de hecho vamos a ver esto a nuestro querido Setaman. Vamos a verlo. Unos temas muy, muy interesantes. Los nueve millones de la presidencia. Sí, te saco el alboroto, el alboroto que hubo. Temas muy interesantes. Vamos a ver a Setaman. Esa es buena, felicidades. Vamos a celebrar el cumpleaños y tú sabes. Tanto control. Señores, hoy estamos aquí en la asamblea. Hoy venimos a preguntarle a la gente, especialmente a dos diputados, dos de la provincia chiricana. El presidente dijo este fin de semana que lo de la delincuencia es percepción. Bueno, le vamos a preguntar lo que están en David, que es lo donde está más fea la cosa. Y es percepción de ellos, es cosa de ellos. Vamos a ver eso. Y algunos temitas. Nueve millones de dólares para regalar la presidencia. Dios, así que vamos a ver todo lo que nos dicen los diputados de David Chiriquí. Con cámara del gran Quirme, soy Setaman, de esta es la asamblea. Cuéntanos algo, brother, fácil y sencillo. Dice el presidente, por ejemplo, en David hay una situación de inseguridad muy seria. ¿Qué dice el presidente? ¿Qué es percepción tuya? No es percepción. La realidad es que la inseguridad se ha apoderado de toda la provincia chiricana. Hay más inseguridad que nunca. Y creo que el presidente se ha equivocado otra vez. De verdad. La gente decente viven atrás de las rejas por los barrotes de sus propias casas. Y los delincuentes están afuera. De hecho, hasta la tulivía ahora le da miedo salir de noche. Ya ni llora. Ya ni llora. Oye, cuéntanos algo. Tal vez tú como empresario, ahora estás en esta faceta política serviendo a la nación. Pero 9 millones de dólares para arreglar la presidencia. Esos son lujos suntuosos. Esa presidencia está bien. No es una barbaridad. Cuando nosotros en Chiriqui estamos pidiendo un equipo de resonancia magnética que vale un millón y medio y para eso hay problemas. ¿Cuántos cocineros tienen que trabajar para una cocina de 2 millones de dólares? Dios. Nosotros estamos entrando en el último mes de sesiones ordinarias, el mes de octubre, porque ya después de octubre apaga y vámonos. Y esto está lento. Todavía no se ha discutido las reformas electorales. Estoy viendo que apenas le están metiendo ya los trabajadores, los funcionarios públicos. Falta de la plata de los agentes que se les deben los décimos. Es como lenta la cosa. Yo creo que el contagio ha sido general. El ejecutivo ha traspasado la lentitud a la Asamblea Nacional. Ahorita acabo de preguntarle al presidente de la Comisión de Gobierno que cuando viene la reforma electoral le dice pronto. Ya esto se está terminando. Es una discusión que por lo menos debe ser de una a dos semanas. Fuera de esto falta el presupuesto nacional, que tampoco queremos que se apruebe en un solo día, que es un presupuesto de 21.760 millones, que lo vamos a ver muy pronto en la Comisión de Presupuestos. ¿Cómo trabaja? Plata, plata, Dios mío. Se va la plata ahí, oye. Si quieren nos pueden mandar un poquito de esa plata para cumplir sueños. Sí, bueno. Como con 50 mil, poquito así. Sí, poquito. Hacemos un sueño pequeñito. Para resolver. Oigan, MADE estuvo, ustedes recuerdan cuando se fue por ahí con el celular y le preguntaba a la gente, si usted tuviese el WhatsApp del presidente, ¿qué moticón le mandaría? A ver. Vamos a recordar, hubo tres. A ver. El helado de chocolate. ¿Qué tal, mis amores? Espero que ustedes hayan pasado un excelente fin de semana. La MADE, como siempre, trabajando. Les traigo una encuesta totalmente diferente. Hoy vino a preguntarle a la gente en la calle si estuvieran chateando con mi querido presidente Juan Carlos Varela. ¿Qué carita le mandarían? Vamos a ver qué me dice la gente. Llévatela, Luis. Mi reina, si tú estuvieras chateando ahorita mismo con el presidente Juan Carlos Varela, ¿cuál de estos emoticones tú le mandarías? ¿Por qué? ¡Helado de chocolate! Ay, Dios mío. La gente no... ¡Barelita, papá! ¡Saludos! ¿Por qué, hombre? Se lo merece, se lo merece. ¿Se lo merece? ¿Por qué? Nació más presidente. ¿Eso es tuyo? ¿Por qué esta? No sé, yo creo que a este le va mejor hoy. ¿Por qué le mandaría a Gis? ¡Eso es mala! ¿Por qué? Hay que ser realista. ¿Eso es tuyo? ¿Por qué, hombre? No ha hecho nada. ¿El que está trabajando tanto? No, no, no. ¿Y tú te lo crees? ¡Ni yo me lo creo! ¿Y tú te lo crees? ¡Qué mala! Yo tratando de defenderlo, pero nada. Bueno, parece que el emoticón favorito de la gente es este. Y en segundo lugar es este. Pero es que nadie me puso ni uno de estos. Presti, yo le doy este, ¿ves? Mire, yo, yo, yo. Nos vemos en la próxima vez que empieza a llover. ¡Chao, nos vemos! ¡Chao! Hey, we're going to party. Puro, puro heladito de chocolate. Y la cara de la gente... Se va a engordar, se va a engordar. Y la cara de la gente como un poco muy molesta, ¿eh? Sí, es que tú sabes que la gente se me pone así un poquito curiosita. Y raro. ¿Y viste el tipo del dedo? ¿Lo viste? ¿Qué pasó? Vamos con un par de saludos. Vamos con un par de saludos. ¿Pati, tienes saludos por ahí? Claro que sí, pero primero vamos a ver los saludos de redes sociales. ¿Ah, sí? Vamos a ver. Venga, Pedro Moreno nos dice por acá. La guapa Pati Castillo, pregondero en tercer piso. Saludos, amigos, de parte de los verdaderos independientes. Claro, Pedro. Soy, él también está con nosotros. Saludos a ella y a mí, a Paola, a la señora Banda Están, Don Bosco. Joven Martínez. Saludos a mi esposa Maciel, excelente programa. Laya, Mari, venga, Mari. Dice saludos para todos ustedes, gracias. Ah, Máximo Laya. Saludos a Mercedes, siempre lo ve en la noche, hasta Juan Díaz. Gracias a la gente. ¿Qué más por allá? Esto. Tengo saluditos por acá para Gio, que siempre está en sintonía. Yanitzel, también en sintonía. María Isabel González. ¿Quién más tengo? Ernesto Sr. está en sintonía. ¿Quién más por allá, Pati? Yo aquí tengo. Bueno, es que tengo que decirlo así. Bueno, para ti, un besito súper grande. Me dio muchísima risa este mensaje. Ahí está ahí. Hay que ser bien. Se va de viaje. Debe ser que se va de viaje. ¿Para qué? Se va de viaje. Cállate. Para Joani. Un beso para Joani. Para Luis Manuel. Para Luis Manuel. Para Luis Manuel, un saludo. Para Estéria Azul. Para la solilla que te he hecho. Mira, Roberto, Gina y Toñito, besos para ustedes. Yo no voy a decir, hermano. La gente en Aguadulce, que está esperando las dianas. Oye, oye. Oye, a toda la gente, pero no me den un beso a ustedes. En la presidencia, también. Exacto. Las tradicionales dianas en la presidencia. ¿Será que nos invitan ahora más tarde? A los bomberos, a la policía. Ahora la pregunta, paparazzi. Tiene cara que viene con una zapatea media sucia, pero usted va para las dianas, papá. Vengo con botas. Ya, ya. Señor, reclamale allá al presidente. Vamos a la pausa. Y regresamos. Vamos a la pausa. Ya ven, estamos libres. Y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor, que imagina que ya no existo yo. Deja claro que, aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto. Solo sé, ya me enteré. Regresarás, estoy seguro de que regresarás. Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor, que imagina que ya no existo yo. Deja claro que, aunque intente no, no vas a querer. No, la verdad es que me extrañas tanto. No, la verdad es que me extrañas tanto. Solo sé, ya me enteré. Ya me enteré. Estamos de vuelta con Mucha Noche. Eso. Eso es así. De vuelta en la recta al final. Seguimos con más en nuestro programa especial. Hoy 2 de noviembre. Los pingüinos están fuertes. Oye. Hay uno que anda en patines, porque aquí pasa balazo. O sea, que hay hielo. Hay uno que me está sobando las patitas. Oye, vamos a seguir trabajando así, tan serios como el señor Cash. ¿Me está gustando algún difusión? Venga, le cuesta el loquito. No me interesa. 0, 0, 0, 0. Muy buenas tardes, tengan todos. ¿Cómo está la gente? Chévere por allá, bien, lindas chicas, tranquilitas, solas en su casa. Pregúntate hoy en la siguiente. Atención. ¿Piense usted que Barrio Seguro fue una opción para que los crímenes y el robo y nada se acabaran? Barrio Seguro. ¿Funcionó o no funcionó? ¡Venga, Arquimedes! Aquí todo es alegría y la vida es muy bonita porque aquí no hay lotería. Ni palé, ni caraquita. Ajá. Ajá. ¡Bua! Ajá. Ajá. ¿Barrio Seguro funcionó o no funcionó Barrio Seguro? No, la verdad todavía no. No hay ningún Barrio Seguro en este país todavía. ¿Qué dices tú? Nada. ¿Qué no hice, viste? ¡Ojo! ¡Crasa de maíz, compadre! ¡Je, je, je! ¿A qué hora y en qué momento? Compares, ¿Barrio Seguro dio resultado o no dio resultado? No dio resultado. Lleva una mazorca como así, ¿ve? Ajá. ¿Barrio Seguro funcionó o no funcionó Barrio Seguro? En ningún momento Barrio Seguro ha dado ningún resultado porque ninguno ha dado resultado. ¿Habrá la seguridad? No, no funcionó. Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí. Ajá, 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 aquí todo es alegría y la vida es muy bonita porque aquí no hay lotería, ni palé, ni caraquita. Ajá, 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 ajá. ¿Where are you from? San Antonio. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. En el comité, en el tráfico, en Panamá y en el comité. ¿En el comité en Panamá? Es, es wonderful. Es wonderful. All right, es wonderful the Stein, the 9, the 4, the Twixit, the Nenki, Kikori, Freixit, and you and Pelugor en Panamá? You and Pelugor. I'm just visiting. And, uh, en el edificio. And, uh, and the specificity, the edificio. Yeah, you and this color, color, and cabbages. And the color and cabbages. ¿Dónde cortas el cabello? ¿Ahí en los Estados Unidos? I don't understand. No, no, you and the corche, the corche, the corche cabbages. ¿Dónde te cortas el cabello, la calabaza, pues? No, no tiene en Panamá, no en Panamá. No, no Panamá. No. No, in USA. Yeah. No, no, no. Entonces, entonces, welcome to Scanimal Filmin. Eh, para allá, un chavo tan chiquitito ahí. ¿Ya? Ok, gracias. Ah. Aquí. Acordate bien. Allá la vida. Por favor. Oye, pingüinito, pingüinito. Pajá un viejito. Oye, oye, pingüinito, pingüinito. ¿Ustedes recuerdan la reunión que hubo? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. La convocatoria del cambio democrático en donde estuvo el señor Setamán. Ajá. El señor Molino, la señora Marta. Sí. Todo. Vamos a ver. En Santiago de Veragua. Pregue ese camarín. Selebra el cumpleaños y tú sabes. Tanto control. Estamos aquí en Santiago de Veragua, donde JR Molino, donde Bolita Eli, el gallo tapado, ponle ahí, el gallo tapado, Bolita Eli, doña Marta, Alma, Camacho. Y toda la gente decidida reunirnos a conversar sobre la realidad nacional. A ver, ¿qué es lo que pasa? Reuniéndose con los líderes con una calor espantosa, horrorosa. Aquí en Santiago de Veragas. Soy el DJ, que es DJ K. Soy Martín Paparazzi. Ese es mi Instagram. Con cámara de Kime, soy Setamán. ¡Ródala! ¡Qué calor! Doña Marta, hay que hablar porque la calor y el hambre nos está acabando. Hace mucha hambre. Oiga, cuéntenos algo. Muchas deficiencias. Sale un ministro de Obras Públicas diciendo, estamos bien, estamos trabajando y todo. Sale un director del seguro. No, a veces son locuras suyas y medicinas. Sale un ministro de Seguridad. Es percepción. Aquí todos estamos seguros. ¿Qué estamos pasando? ¿Qué pasa en este país, doña Marta? Mira, yo te voy a hablar con ejemplos claros. Estamos aquí en Santiago. Tenemos un hospital, el Chicho Fábrega, que Ricardo Martínez le dijo, listo. Y ni siquiera han podido nombrar a los médicos. Ni siquiera le han podido meter el 100% que da ese hospital para que atienda a la población de Santiago y de la provincia. Tenemos mis sacapsis, por ejemplo, en el área de Santa Catalina, que están listos, pero que no les pueden poner luz porque mucho trabajo, tú sabes, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo estoy hablando con ellos. Claro, así es. Claro. La gente está cansada, paparazzi. Aquí la gente no tiene empleo. Inseguro. Inseguridad. No hay agua allá en ningún lado. Ah, viviendo los meses que se pone candela la cosa. Entonces, ya no podemos vivir de promesas falsas. Sí. Han desbaratado al Ministerio Público, donde el que está arriba menciona y señala quiénes son los que tienen que ir presos y los que son de ellos listos, felices. ¿Cuándo hemos visto un poco vallarino en la fiscalía o detenido? Ah, no, no, él es parte. ¿Cuándo hemos visto al doctor Grimaldo detenido? No, tampoco. ¿Cuándo hemos visto a Fonseca Mora siquiera en una fiscalía? No, tampoco. Ah, pero que aquí no hay justicia. El único que cayó fue candela. Y cuando un juez se para en derecho a vamos a piquetear. ¿Esto qué es? Si tú estás cansado de la misma penea. Y lo que el pueblo quiere es un cambio ya. Si te dicen loco porque quieres mejorar el cambio bien, bien, ya. Si tú estás cansado de la misma penea. Lo que el pueblo quiere es un cambio ya. Si te dicen loco porque quieres mejorar el cambio bien, bien, ya. Cuéntenos algo, un discurso, como decimos nosotros, de barricada, de esperanza, de decirle vamos a llegar, confianza y vamos para adelante. Así mismo es. Con propuestas que son importantes para reactivar esta nación, para generar empleo y para generar otra vez sueños de futuros mejores. Yo creo que lo que el país está echado es por desesperanza, desempleo. Bolita, ¿cómo te sientes, Santiago? Tu casa, la gente que te quiere. Y hoy te has dado un discurso de esperanza, ¿no? De que, hey, vamos a prepararnos para el 19. Sobre todo distinguido con la presencia de José Raúl, con nosotros. Un hombre que... Pero pásale un toallito, se me está derritiendo la momia de la película. ¿Tú te acuerdas? El guajalito. Lo que quiero decirte es que el cambio está caminando. José Raúl lo está haciendo de la manera correcta y aquí estamos. El cambio democrático lo va a recuperar y esos discursos de barricada se hablan claramente. El cambio democrático es un partido de oposición. No andamos con tembladera. El que trata y el que no, que se vaya. Bueno, eso tuvo la crema de la crema allá, como le dicen, ¿no? Muy chévere. Saludos a todos por allá. Se ve que la pasaron deliciosa. Calores para todos. La familia Vega Guevara. Saludos. Saludos a los Vega Guevara. Gracias. Oigan, vamos con la caricatura animada de Raúl. Vean. 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 Bueno. Ahora te digo cach. Ahora te digo cach. Se interpreta clarito, ¿no? Sí, sí, exacto. Vean. 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 Señores, así finalizamos. Así es. Este programa especial esta noche. Un programa un poquito más calmado. Relajado. Sin mucho relajo, obviamente, porque es un día, exacto, un día en el que tenemos que respetar esto a todos nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, pero obviamente queríamos estar con ustedes y compartir un rato, como dijo el señor Paparazzi, a todos aquellos que van saliendo, o el señor Cash, no recuerdo, que van para la playa, que van para el interior, por favor manejen con mucho cuidado, tengan muchísima paciencia, no estén tomando y por favor, eso sí se puede tomar un cafecito, un tecito, una cosita para relajarse. Desvierto, oigan, bueno, arranca ya dentro de muy poco las celebraciones, las efemérides patrias, este mes es muy especial, mañana 3 de noviembre. ¡Separación de la madre de Colombia! Exactamente, así que todos a honrar a la patria, lo hacemos a diario con nuestro trabajo, honrado con nuestro trabajo de pararnos todos los días para dar lo mejor de nosotros y ustedes también en sus hogares. Ahora hacemos un impas para poder celebrar estos días. A nuestra tierrita chiquita, pero rica en gente maravillosa. Estamos jugando el domingo. ¡Uh! ¡Qué buenos días libres! Hay domingo con mucha noche, así que atentos. Ya lo saben, señores, atención a la gente allá en el interior de la república, los amigos en Colón que están de fiesta, tomen la cosa con calma. ¡Más lejos con calma! ¡Oiga! ¡Ay, oye, nosotros no tenemos mañana día libre! ¡No, no! Sí, nos emocionamos por el gusto. ¡Ah! ¡Vamos con un programa especial también! ¡Sí, muy especial! ¡Vamos con los campos de reyes! ¡Vamos con los campos de reyes! ¡Saludos a las redes sociales! ¡Víctor Moreno! ¡Buenas noches! ¡Lo calificaría con cinco, pero es pura percepción! ¡Saludos a la bella Pati Marquino, tercer piso! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Víctor Moreno! ¡Increíble! ¡Antonio Velascomun! ¡Dice cero de calificaciones y se larga en jumpa! ¡Más respeto, ah! ¡El Carmen Ríos! ¡Cero! ¡Uno! ¡Lucero! ¡Oiganme! ¡Abrazos y besos a Ricardo Pati! ¡Digamos un abrazo y cachete de coco y el bello Marquino! ¡Pero Marquino! ¡Besos Lucero! ¡Mario Isabel González! ¡Saludos hasta Altas de las Praderas! ¡Ciertamente! ¡En TNRPCB! ¡Sí! ¡Señores, ahora sí finalizamos! ¡Mañana nos vemos nuevamente aquí en un programa especial! ¡No tengo saludos porque juré que ya yo no tenía que trabajar hasta el día! ¡No, yo creo que yo estoy libre porque yo me decí trabajando! ¡Yo no hablé como chile! ¡Tú no viene el domingo! ¡No, porque yo trabajamos el 3! ¡Acuérdate que yo ahora me voy para la Diana! ¡Tú chau, güey! ¡Ah, bueno sí, exacto! ¡Ahora! ¡Felicito paparazzi! ¡Oye, pero si mañana tenemos que venir a trabajar! ¿Por qué tú no me llevas a las dianas paparazzi? ¡Vamos pues! ¡Va bien! ¡Ya! ¡Y si hubiera hecho otro nombre, cuidado! ¡Iba a decir Marquito! ¡Aaah! ¡Señores, hasta mañana! ¡Saca el pingüino ahí! ¡Hasta mañana! ¡Viva la patria! ¡Que viva la gente! ¡Que iba el pingüino desaltado ahí con una bandera! ¡Oye, oye! ¡Se entera a cuidar tus sueños si así quisieras! ¡Sequear cada segundo y a su guión borrarle un punto! ¡Para añadirme en él y así por siempre estar junto! ¡Tengo un millón a razón! ¡Para que no te vayas! ¡Si me dejas voy a anclarte al corazón! ¡Que sea mío cada uno de tus besos! ¡Y en las noches entregarte el universo! ¡Todos los días sean 14 de febrero! ¡Cada mañana recordarte que te quiero! ¡Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? ¡Que sea mío cada primavera poder amarte de mi manera! ¡Espélame la noche entera! ¡Que dar tus sueños si así quisiera! ¡Sequear cada segundo y a su guión borrarle un punto! ¡Para añadirme en él y así por siempre estar junto! Esto fue Mucha Noche Con Paty Castillo y Ricardo Jaramillo